Hola que tal mis estimados amigos Extreme Bassers, un gusto saludarlos nuevamente en esta ocasión vamos a hablar sobre el LC2i de la marca Audio Control y bien si nosotros queremos mejorar el equipo de audio de nuestro automóvil y tenemos un auto estéreo de agencia que nos gusta ya sea porque tiene controles al volante, tiene navegación GPS, etc. por cualquier motivo que ustedes no quieran cambiar el auto estéreo de agencia, el LC2i nos va a ser de mucha ayuda ya que como sabrán los auto estéreos de agencia pues no cuentan con salidas RCA que son necesarias para conectar posteriormente nuestros amplificadores como pueden observar es muy compacto por lo cual no va a robar mucho espacio en nuestro automóvil y también estéticamente se ve bastante bien muchos de ustedes me han preguntado cómo se conecta y también para qué sirve cada una de estas perillas así es que en esta ocasión les voy a dar una pequeña explicación de cada una de ellas en la parte izquierda como pueden apreciar tenemos Speaker Input en esta parte básicamente es donde vamos a conectar las salidas directas desde nuestro auto estéreo yo particularmente puse las salidas de las bocinas delanteras y aquí amigos podemos meter una potencia de hasta 400 watts RMS por canal lo cual es bastante regularmente pues no tenemos esa potencia en un auto estéreo de agencia pero pues como dato para que sepan respetando por supuesto izquierda y derecha para que tengamos un buen sonido en estéreo aquí abajo como pueden observar dice Base Control en esta parte nosotros vamos a poder conectar un control externo que se vende por separado no viene incluido cuando se compra el LC2i pero pues básicamente nos va a permitir poder controlar nuestros bajos abajo de Base Control como pueden observar dice GTO que por sus siglas en inglés significan Great Turn On y ahorita les voy a explicar para qué es y pues más para abajo como pueden observar aquí dice Ground donde va el negativo, el positivo, Remote In y Remote Out por ejemplo si su auto estéreo ya cuenta con Remote nosotros lo que vamos a hacer aquí donde dice GTO vamos a cambiar este pequeño switch bueno es un pequeño puente lo vamos a quitar y lo vamos a pasar aquí donde dice Bypass en el caso que su auto estéreo ya cuente con Remote pero si es como el mío que no tiene Remote es un auto estéreo pues sencillo lo vamos a dejar en activado y donde dice Remote In pues no vamos a poner nada solo en Remote Out ya que el LC2i al recibir señal de su auto estéreo por la bocina izquierda se va a encender automáticamente y también por lo tanto va a encender nuestros amplificadores espero que haya quedado clara esa parte así es que pues vamos en esta parte de acá como pueden observar pues es de dos canales aquí donde dice Mine Output vamos a sacar la señal para nuestros amplificadores de medios y aquí donde dice Base Output son las salidas para conectar un amplificador para nuestros subwoofers bien amigos una vez explicado eso les voy a explicar para qué son las perillas este que dice Mine es prácticamente como una ganancia que será para Mine Output que subirá prácticamente nada más los medios y el Base pues nos va a subir los bajos que es de esta salida por otra parte también tenemos el Acubase el Acubase es muy útil en este LC2i porque hay algunos auto estéreos de agencia que ya vienen con una configuración predeterminada y no dejan pasar bajo a lo que vienen siendo las bocinas de las puertas y pues luego con otros convertidores de alta a baja pues hay ese problema ¿no? que casi no se tiene bajo y este LC2i con el Acubase nosotras al subirlo pues nos va a recuperar ese bajo que el auto estéreo pues nos está limitando y por ejemplo si ustedes ya tienen el Acubase al máximo y la ganancia de graves no es suficiente lo único que tienen que hacer es bajarlo y en esta parte tenemos otra perilla que se llama Acubase Tier Hold el cual pues con un pequeño desarmador vamos a subir y posteriormente nuevamente pues vamos a ajustar el Acubase y con eso amigos el bajo será suficiente que yo particularmente solamente lo tengo que poner más o menos ahí y pues ya los graves son muy buenos además que son graves profundos y de buena calidad por lo cual no creo que tengan problema y bien amigos aquí nos encontramos en el automóvil aquí ya están sus respectivos arneses que van en el LC2i también con sus respectivos cables este va aquí y este de las bocinas aquí y ahorita como solamente tengo el amplificador para medios pues solo voy a conectar el amplificador para medios y listo amigos aquí está la instalación que hice amigos negativo, positivo remote para los amplificadores bocina derecha, izquierda y por último la salida para el amplificador y pues obviamente de aquí pues ya salen los cables para las bocinas algo que les quiero mostrar también es la rápida respuesta que tiene el LC2i al encender el autoestéreo de agencia ahí están como pueden observar amigos inmediatamente enciende el LC2i y también nuestros amplificadores ya para terminar amigos me gustaría mostrarles la restauración de bajos que tiene el LC2i con el AccuBase vamos a meternos aquí en configuración y vamos a poner los bajos al mínimo y vamos a moverle al AccuBase para que vean pues todos los bajos que nos recupera para que noten mejor la diferencia en los graves les recomiendo que se pongan audífonos ya que si no no notarán la diferencia vamos a subirlo como pueden observar ahí la ganancia pues fue poca pero como les menciono también puedes mover la perilla de aquí ahorita la tengo al mínimo sin AccuBase con el AccuBase algo también que es importante recalcar que el AccuBase pues restaura los bajos generalmente no tanto para la salida que va para nuestros medios y para la salida que va para nuestros bajos ahora sí que es general y pues bueno mis estimados amigos Extreme Bassers espero que esta sencilla explicación del LC2i les haya gustado y les haya servido si así fue por favor dejen su pulgar arriba que eso me ayuda bastante si tienen alguna otra duda háganmela saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video con más Audiocard adiós